Hola, soy Tierra Vitulano del SEA 715 y voy a leer Media Luna y Canción Tonta de Federico García Lorca. La luna va por el agua como está el cielo tranquilo, va cebando lentamente el temblor rijo del río, mientras que una rana joven la toma por espejito. Y ahora, Canción Tonta. Mamá, yo quiero ser de plata. Hijo, tendrás mucho frío. Mamá, yo quiero ser de agua. Hijo, tendrás mucho frío. Mamá, górdame en tu almohada. Eso sí, ahora mismo.